Bueno, parece que ya estamos todos. Ah, así que ¿Cómo están? Estoy bien. Bien, gracias. Mucha tarea. Bien, gracias. Gracias. Ustedes. Bueno, ¿todo bien? No se te oye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Todo bien. Muchas gracias. Bueno, ok. Me da mucho placer. Me es un honor presentarles a dos amigos míos. Primero les presento a Guadalupe Quiroz, que es ex alumna mía. Reside en la ciudad de Puebla, aunque oriunda de Córdoba. Bueno, vivía mucho tiempo en Córdoba, por lo menos. Y es mi asistente en muchas cosas, que siempre se apunta. Eso es el peligro de decir que sí a Richard. Entonces, y también quiero presentarles a otro amigo mío, Onan Vásquez, también de Ciudad de Puebla, líder del colectivo LGBTQ en Puebla, y también de asuntos indígenas. Sí tiene, bueno, muchas cosas, ¿no? En qué está logrado Onan. Así que le doy la palabra a Onan para que hable de su experiencia en el colectivo LGBTQ, principalmente en Puebla, y después abrimos a tener una conversación. Y no tengan pena, si no saben decir algo en español, pues Onan también habla inglés. Vivió un tiempo en Canadá, si no recuerdo mal. Así que, ya, si no quieren hablar, pues, ah, el español, no sé cómo decirlo en español, pues dilo en inglés, ya, y entre los tres, pues, resolvemos, ¿ya? Bueno, Onan, como siempre, me es un gran honor tenerte presente en la clase, aunque sea de manera virtual. Así que te doy a ti la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, antes que nada, me gustaría saber en dónde están ustedes en este momento, porque tengo entendido que todavía están recibiendo clases en línea y supongo que en sus casas. ¿Es así? Bueno, resulta que estamos en modo variable, o sea, mitad en personas presenciales y mitad en virtuales. Muy bien. Algunas veo que están en sus casas, otras están en la escuela o en alguna otra parte, pero. Muy bien. Pero todas en brúfalo por obligación, menos Lupita que está en Puebla. Muy bien. Ok. Ok. Bueno, pues, así es. Yo me llamo Onan Vázquez Chávez y vivo en la ciudad de Puebla. Y bueno, desde hace ya 20 años que unos amigos y yo decidimos organizarnos por qué estaban sucediendo una serie de problemas y abusos de autoridad y también estaban sucediendo algunos casos de discriminación hacia personas con VIH. Y para nosotros, pues, la gota que derramó el vaso, esta es una expresión que se utiliza mucho en español cuando ya estás, pues, cansado, ¿no? De que estén ocurriendo, pues, violaciones a los derechos humanos, que decidimos hacer algo. Al principio nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque en aquel momento yo estaba trabajando algo así como Richard, pero como profesor de inglés en nivel básico. Yo daba clases de inglés a nivel básico y mis amigos, pues, y mis amigas, en aquel tiempo, pues, cada uno tenía sus propias actividades. Antes de comenzar a trabajar a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, estuve trabajando también como voluntario en algunas comunidades indígenas de Chiapas. Yo no sé qué edad tienen ustedes, pero me gustaría saber más o menos cómo en qué edad, de qué edades, de qué edades tienen, más o menos en qué rango de edad están. Veinte años. Diecinueve. 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 Y pues lupité yo unos añitos más, pero no tantos. Muy bien. Bueno, pues, fíjense qué interesante porque precisamente hace 20 años que comenzamos este trabajo organizado en Puebla. y ustedes pues algunos apenas estaban naciendo otros todavía no nacían entonces les estoy hablando de prehistoria para ustedes y luego además de otro país entonces creo yo que también va a ser interesante que ustedes sepan que era lo que estábamos viviendo en esos momentos antes de que ustedes llegaran al planeta y este y bueno entonces lo que estaba ocurriendo era precisamente lo que les estoy comentando había abusos de la policía había detenciones arbitrarias lo que también se llama racias a las personas con VIH les estaba negando servicios en los hospitales en aquel tiempo en una ciudad de aquí de México que se llama Mérida en el estado de Yucatán vimos una noticia que verdaderamente nos indignó muchísimo y nos nos a mí me 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 enojó demasiado ver en una nota del periódico que a personas con VIH las a las personas enfermas las sacaron del hospital y las tenían afuera del hospital en unas camillas porque no las querían atender y no las querían atender porque había mucha desinformación todavía la hay hasta la fecha hay mucha desinformación todavía con respecto al VIH y al SIDA y todavía hay personas que tienen miedo no de de tener amigos o de convivir con personas con VIH o con SIDA o que no quieren incluso a lo mejor compartir los alimentos y una serie de situaciones muy graves que todavía siguen ocurriendo con respecto al tema del VIH y el SIDA desgraciadamente también hace apenas unos meses nos enteramos de otra noticia muy grave de que habían asesinado a un joven con VIH en Cancún en este caso bueno no recuerdo si es Cancún y tampoco sé si ustedes ubican Cancún pero Cancún es un es uno de los lugares de vacaciones con las playas muy hermosas es un ya es un lugar turístico muy importante en México y en este lugar desgraciadamente nos enteramos que habían asesinado a un joven con VIH y todo por la desinformación no o sea hay hay todavía muchos prejuicios hay todavía muchos mitos hay todavía muchas mentiras con respecto al VIH que hacen que la gente reaccione de manera violenta y y para nosotros es muy triste y muy lamentable porque científicamente ya sabemos que el VIH no se transmite por una convivencia casual ni tampoco se transmite por compartir los alimentos o incluso a lo mejor por tomar agua entonces entonces sigue ocurriendo todas estas situaciones y que nos dan pues una alerta de que todavía hay mucho trabajo por hacer para desmitificar el VIH y el SIDA y en aquel tiempo regresando hace más o menos 20 años que yo trabajaba como profesor de inglés y que hizo que nos organizáramos después de que yo regreso de las comunidades indígenas yo regreso a Puebla nos enteramos de lo que estaba ocurriendo entonces para esos años yo también tenía la intención de ir a vivir a Alemania porque ya tenía yo amigos allá que me invitaron y que yo pensé que yendo a vivir a Alemania iba yo a tener también una mejor calidad de vida porque estaban ocurriendo también muchas situaciones con respecto a falta de empleo por ejemplo para las personas con VIH en mi caso yo tengo VIH y ya tengo más de 30 años viviendo con VIH entonces ya no es una enfermedad como ocurrió en los años 80 o sea la epidemia del VIH ya tiene 40 años así como ahorita inició una nueva pandemia que es la del COVID y que apenas llevamos dos años con esta nueva pandemia que nos hizo cambiar nuestra forma de vida nos hizo cambiar nuestros hábitos que nos hizo cambiar la manera de ver la vida también en aquel tiempo el VIH fue una pandemia que nadie se esperaba y que también mató a muchísima gente en este caso los principales muertos fueron hombres homosexuales principalmente hombres homosexuales jóvenes y en Estados Unidos que fue el país donde más casos de SIDA hubo y en donde la cantidad de muertos era verdaderamente impresionante y que desgraciadamente el gobierno de Estados Unidos estaba sordo al problema y que tuvo que haber un personaje muy importante muerto por SIDA que era un actor muy famoso en aquellos tiempos que se llamaba Rock Hudson este este actor cuando él él da la cara y dice yo tengo SIDA es cuando el gobierno de Estados Unidos entonces el presidente Ronald Reagan habla por primera vez de la epidemia pero solamente porque también hubo mucha presión social y también porque este personaje habló y además también porque otros personajes mundialmente famosos y muy importantes como la princesa Diana en el Reino Unido que se solidarizó con todas las personas con VIH y que estaban siendo discriminadas y que en Estados Unidos yo también estaba horrorizado por 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 el odio y por las reacciones de condena porque decían que era un castigo de Dios y que era un pecado y que debían morir todos los que tuvieran VIH porque solamente se pensaba que afectaba únicamente a hombres homosexuales si la mayor parte de ellos eran las víctimas pero el VIH como su nombre lo dice es el virus de inmunodeficiencia humana o sea que cualquier persona podría adquirir VIH si cualquier persona porque no dice virus de la inmunodeficiencia homosexual no dice virus de la inmunodeficiencia femenina dice virus de inmunodeficiencia humana si entonces a cualquier humano que tenga una práctica sexual sin usar un condón con una persona que tenga VIH muy probablemente podría adquirirlo si porque también hay otras condiciones que hay que tomar en cuenta para que haya una transmisión de VIH actualmente el VIH ya es una enfermedad que se puede controlar tomando medicamento si y además también ya hay la posibilidad de que si hay personas que tienen una pareja con VIH y esta persona no lo tiene puede evitar contraerlo contraerlo si la persona con VIH o sea si su pareja que tiene VIH está en supresión viral la supresión viral se logra cuando las personas se toman a tiempo todos los días su medicamento y y a lograr que la cantidad de virus baje a un nivel tan bajo que ya nos lo transmita a otra persona pero además también estos medicamentos sirven para aquellas personas que deciden tener relaciones sexuales sin el uso de un condón y tomando este tratamiento también se evita que una persona contraiga el virus ¿sí? entonces a lo largo de todos estos años ha habido sí muchas muertes ha habido también mucha discriminación ha habido también desgraciadamente asesinatos pero también ha habido avances en la ciencia yo todavía me sorprendo mucho que que ya tengamos una vacuna para el coronavirus ¿sí? es una vacuna que que se logró en en un año de este de pandemia mientras que para el VIH no han hecho lo suficiente los laboratorios para lograr una vacuna también ¿sí? o sea ya tenemos 40 años de una epidemia a nivel mundial ¿sí? y que desgraciadamente todavía no tenemos una vacuna por eso es que también vemos que que de acuerdo a la postura o de acuerdo a la población afectada es como reacción a la ciencia en este caso el COVID estaba matando indiscriminadamente a las personas ¿no? o sea al principio a las personas adultas mayores ¿no? a los que nosotros llamamos ancianos ¿no? personas de la tercera edad eran las fueron las primeras víctimas ¿no? y los jóvenes decían no a nosotros no nos vamos a enfermar de COVID ¿sí? esa es una enfermedad para viejos se comenzó a escuchar y la verdad es que el COVID puede matar a cualquier persona desde niños desde bebés hasta personas muy viejas ¿sí? dependiendo de las condiciones de cada organismo ¿ok? y entonces como el COVID mataba a todo mundo la ciencia se apuró para encontrar una vacuna y entonces ya nos están vacunando a todo mundo ¿sí? por ejemplo en mi caso yo ya tengo la vacuna supongo que a lo mejor algunos de ustedes ya la tienen quizá no no sé pero de lo que se trata ahorita en materia de salud pública mundial es vacunar a la mayor cantidad posible para que no nos muramos o sea la vacuna no es para que no te dé COVID sino para que si te da COVID no sean tan graves los efectos o los daños o los daños de la enfermedad ¿sí? entonces y qué bueno que ocurrió así lamentablemente no ocurrió así con el tema de VIH ¿sí? todavía estamos esperando la vacuna pero por el otro lado sí existen medicamentos que logran que las personas ya no tengan estos problemas de salud tan graves y además ayudan a que las personas vivan mucho tiempo más si toman el tratamiento a tiempo entonces este tema para nosotros también fue muy importante cuando nosotros comenzamos a hacer este trabajo de activismo aquí en Puebla porque estábamos viendo que había personas que estaban sufriendo por por el desconocimiento por prejuicios ¿sí? y que consideramos que no es justo que por un prejuicio una persona sea víctima de violencia o de discriminación o de señalamiento ¿sí? entonces este fue uno de los temas también muy importantes cuando nosotros decidimos organizarnos y comenzar a salir por un lado a las calles ¿no? pero por el otro lado también a hacer actividades que que tuvieran el objetivo de combatir los prejuicios con respecto a el VIH y a la diversidad sexual ¿sí? porque todavía hasta la fecha tenemos que sigue habiendo discriminación sabemos que los gobiernos se siguen negando a aceptar legislar a favor por ejemplo de las personas trans ¿no? en Texas se echaron para atrás una iniciativa para darle reconocimiento a las personas trans y aquí en México el movimiento trans es el movimiento más emergente más visible y que está logrando poner en la opinión pública el tema para que precisamente se combatan también todos estos prejuicios toda esta toda esta violencia y todos los crímenes que se cometen todavía por ejemplo contra personas trans ¿sí? dentro de dentro de la comunidad bueno le llamo así por tener un nombre pero todavía incluso nos cuestionamos en México verdaderamente somos una comunidad ¿no? o somos un sector social o somos grupos sociales entonces todavía está en discusión este término de comunidad pero se utiliza para poder comprender ¿no? que a estos sectores sociales y utilizamos la palabra comunidad ¿sí? entonces dentro de la comunidad LGBTI la T o sea la de las personas trans travestis y transexuales son los que están hasta abajo de la escala ¿sí? hasta arriba están los gays ¿sí? y poco a poco van bajando y hasta abajo las que más sufren discriminación las que tienen más dificultades para para que sean reconocidas su identidad las que tienen más dificultades para encontrar un trabajo las que más dificultades tienen para para con sus familias son las personas trans ¿sí? y son las que a las que más matan y eso para nosotros es muy triste y es muy lamentable porque todos estos crímenes están basados en muchos prejuicios ¿sí? de gente que solamente reacciona o actúa o impulsada por estos prejuicios entonces por eso para nosotros organizarnos era importante porque lo por lo que tenemos que combatir son precisamente todas estas mentiras que se han dicho con respecto a la población LGBTIQ todas esas mentiras que se han dicho con respecto a también en este caso a las personas con VIH y también el otro sector que es muy discriminado en México son las poblaciones indígenas entonces ahora imagínense ustedes si hay un indígena que es homosexual y que aparte tiene VIH y luego que aparte tenga una discapacidad entonces se acumulan una serie de vulnerabilidades y de y de estigmas que hacen que el desarrollo de una persona así sea cada vez más difícil si desgraciadamente las oportunidades de desarrollo no son iguales para todos y estas condiciones de salud de orientación sexual de origen étnico pesan todavía mucho si no es lo mismo por ejemplo a lo mejor ser un homosexual en la Sierra Norte de Puebla que ser un homosexual en Berlín o en Washington D.C. no es lo mismo tampoco es lo mismo una mujer ser una mujer en Nueva York que ser una mujer en Chiapas ok entonces y todas estas situaciones hacen que se trate de manera diferente a las personas y lo cual y nos ponen desigualdades y es muy triste que eso ocurra porque todas las personas somos seres humanos o sea tenemos las diferencias al final de cuentas son mínimas si estas diferencias están solamente en el color de piel si o en el color del cabello si pero de ahí afuera no podemos hablar de razas si esta categoría de raza es muy lamentable porque divide y categoriza a las personas y se les asignan ciertas características si y es triste que esto esté ocurriendo entre seres humanos no entonces por eso esta cuestión de 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 todas estas estigmas y de todas estas categorizaciones si tenemos que cuestionarlas y tenemos que borrar estas estas divisiones para lograr verdaderamente que las sociedades humanas sean más igualitarias y que no se basen en todas estas categorizaciones entonces el trabajo pues es muy muy fuerte por un lado es es un trabajo que también puede ser desgastante pero también es un trabajo muy bonito porque vas conociendo cada vez más gente en el trabajo que yo realizo a mí me encanta porque conozco mucha gente conozco muchas maneras de pensar conozco también muchas muchas respuestas a las problemáticas que cada persona vive y en cada comunidad y creo que eso es de las cosas más enriquecedoras de los tesoros que puedes encontrar haciendo trabajo como por ejemplo el que yo hago si el trabajo de activismo el trabajo de diálogo también el trabajo de tender puentes para tratar de que todas estas injusticias que están ocurriendo sean cada vez menos y también por el otro lado es muy muy bonito porque muchos de los que se interesan son jóvenes así como ustedes y jóvenes como ustedes que tienen también muchos ideales yo no sé cuál es lo que ustedes sueñan para su futuro cómo se ven ustedes a lo mejor teniendo 40 50 60 años cuáles son las cosas que a ustedes les 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 ofenden qué son las cosas que a ustedes les mueven a cómo se llama y que ustedes consideran que son injustas y que deberían de cambiar nosotros yo cuando tenía la edad de ustedes yo en ese momento yo no yo no me hacía estas preguntas o sea yo era joven o sea no tengo por qué estar pensando en este tipo de cosas pero pero al final de cuentas no podemos cerrar los ojos a lo que pueda ocurrir de manera injusta entonces eso es algo muy bonito también que se involucra en los jóvenes y nosotros después de 20 años de estar haciendo este trabajo aquí en Puebla no solamente en la ciudad de Puebla sino también en otras en otros pueblos en otros en otras ciudades del del estado de Puebla que hemos formado también o han participado jóvenes y que se han unido también para tratar de contribuir a que haya un cambio y yo creo que si yo sí creo muy firmemente de que si nosotros cambiamos algo en nosotros mismos seguramente va a provocar un cambio alrededor de nosotros también sí pero obviamente esos cambios tienen que ser primero propios no o sea si yo hace muchos años por decir así tenía yo un prejuicio de algún grupo social y yo tengo la apertura o sea yo digo a ver yo quiero investigar no me quiero quedar con lo que me dijeron sino que quiero ver si eso que me dijeron es correcto o lo que me dijeron y yo aprendí estaba totalmente equivocado porque eso es lo que hacemos a lo largo de nuestra vida vamos recogiendo experiencias vamos recogiendo conocimientos y los vamos haciendo nuestros pero eso que hagamos nuestro no significa que seamos realmente nosotros si es lo que tenemos y es lo que hemos acumulado en nuestra cabeza pero nuestra naturaleza va más allá de esos conocimientos que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida ustedes siguen acumulando yo también y a lo largo de nuestra vida vamos a seguir acumulando cada vez más experiencias conocimientos y experiencias de vida entonces esto también ayuda a ampliar nuestra manera de ver el mundo nuestra manera de ver la vida nuestra manera de ver a nuestros semejantes y y si nosotros valoramos esta esta riqueza porque creo yo que la riqueza más grande que tenemos es la vida y también la salud si teniendo salud pueden realizar miles de cosas lo que ustedes se propongan si y en y en este caso es lo que nosotros yo todas las todos los compañeros y compañeras que están en la organización pues seguimos trabajando en este ideal no o sea sabemos que nos vamos a morir y a lo mejor no vamos a ver los cambios que quisiéramos ver pero tampoco nos quedamos con las ganas de hacerlo si entonces todo lo que ustedes tengan ganas de hacer háganlo no se queden con esas ganas porque si si se quedan con las ganas se van a quedar siempre con la duda que hubiera pasado si lo hubiera hecho si entonces ustedes con la edad que tienen pues si tienen toda la vida por delante no o sea tienen muchas oportunidades y bueno este yo también les quiero presentar ahorita si ustedes me permiten algunas fotos de todas las actividades que hemos venido realizando durante estos años y y bueno este si si me permiten un momentito ahorita se las se las comparto porque ya me ya se me perdió este el la carpeta pero si permitan un momentito para compartir pantalla un powerpoint si ya te hice ya te hice co-host así que puedes compartir pantalla ok 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 no sé si ven la pantalla. Sí, perfecto. Lo que estamos viendo aquí, la imagen, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Se ve bien? Bueno, aquí rápidamente, ¿tenemos hasta qué horas, Richard? Tenemos hasta las menos hasta las menos 10. Menos 10, ok. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué horas son ahorita? Son las casi 3 y 10, así que tenemos como 40 minutos. Ok, muy bien. Sí, 40, sí. Muy bien. Entonces, bueno, les voy a compartir esta historia de este trabajo que hemos hecho a lo largo de 20 años. Sí, este... Permítame un momento. Un poquito. para... pasarme a la tabla. Ok. Bueno, este... Esta presentación yo la hice precisamente para lo que nosotros tenemos que se llama la Escuela de Derechos Humanos y Diversidad Sexual. y José Juan fue mi pareja en aquel tiempo. No existía el matrimonio, pero a lo mejor quizá me hubiera yo casado con él. Este... Y él fue uno de los fundadores de Vida Plena y que... este... y que fue también pues... aparte de mi pareja, bueno, pues también el que impulsó mucho el movimiento en Puebla. Y desgraciadamente él falleció ya en el 2007. Y mi otro compañero también, Ubaldo, este... también desgraciadamente ya falleció. Por eso les decía que mucho de este también trabajo está gracias a muchos amigos y compañeros, compañeras que dejaron su vida en este movimiento. ¿Sale? Y como les dije también, ha habido muchos crímenes en México. Entonces, ellos tres fueron asesinados en... en... aquí en... en México, en el Estado de Guerrero, pero en Puebla tenemos 71 crímenes registrados en... en... por... notas periodísticas. ¿Sí? Nosotros contamos estos crímenes por las notas que aparecen en los periódicos. Y bueno, para en Puebla, como les dije, les estoy hablando a ustedes de prehistoria. este... en Puebla el movimiento estuvo influido por principalmente estos movimientos que ustedes ven ahí, ¿no? El movimiento feminista definitivamente. Nosotros tenemos una influencia feminista muy importante y reconocemos mucho el movimiento feminista. Los... los Stonewall Riots, ¿no? que estuvieron allá. La marcha de la Ciudad de México que apareció. El Ejército Zapatiza de Liberación Nacional del Movimiento Indígena, que es donde también nos nutrimos mucho. El movimiento de personas con VIH y SIDA, ¿no? Que fue el Frempe. Y bueno, en aquellos años cuando nosotros salimos, ¿qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, cuando ustedes apenas, este... bueno, no nacían todavía, sus padres seguramente eran muy jóvenes, esto era lo que estaba ocurriendo. Richard, yo creo que también se ha de acordar de algunos de estos datos que estoy aquí poniendo, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en México? Específicamente cuando el movimiento indígena, el movimiento armado, porque quiero que ustedes tengan claro que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra al Estado mexicano y en teoría todavía estamos en guerra, ¿sí? Porque el Estado mexicano, el gobierno mexicano, no ha cumplido las promesas que le hicieron a los indígenas, que tiene que ver con que reconozcan la autonomía de los indígenas, de los pueblos indígenas. Y bueno, pues también hay una película muy importante que se llama Filadelfia con Tom Hanks, también se la pueden ver, se la recomiendo mucho. Es otra mirada ya, ¿no? Porque esta mirada era en los ochentas y era así como es como se veía, actualmente ya es muy diferente. Y aquí son precisamente unas imágenes de la guerra, que le declararon los indígenas al Estado mexicano. Estas son fotos reales, en aquel tiempo ellos no se cubrían la cara, como después lo van a ver, el pasamontañas, pero desgraciadamente ellos se levantan en guerra y obviamente el gobierno mexicano reacciona de una manera brutal mandando el ejército para combatirlos. Estas son fotos reales de estos años, estoy hablando de 1994, ¿sí? Y que desgraciadamente estas personas fueron ejecutadas y las dejaron así tiradas como las ven incluso durante algunos o más bien varios días. ahí ven al ejército mexicano y los niños indígenas ahí viendo cómo aterrizaban los helicópteros en sus comunidades. Son más fotos de esos años, esto fue, esto ocurrió los primeros días de 1994, pero la sociedad civil en México se organizó para condenar los ataques del ejército y exigir que saliera el ejército de Chiapas. ¿Sí? Estos son la foto que ustedes ven a la izquierda, el hombre que está con un vestido blanco es el obispo de San Cristóbal que está recibiendo al gobernador de Chiapas que había sido secuestrado por el ejército zapatista para obligar al gobierno a tener un diálogo. Y sí, lograron el diálogo, la mesa de la derecha, ustedes ven ahí, a el comandante Marcos, que ahora se llama el comandante Galeano y que está presidiendo la mesa de los zapatistas en el, en la, en los diálogos con el gobierno de México. Estos ya mil novecientos, como les digo, noventa y cuatro. Pero el otro movimiento que les decía yo también era el de las personas con VIH. ¿Sí? En el noventa y seis, las personas con VIH se manifiestan para exigirle al gobierno de México medicamentos gratuitos y mejor atención por todo lo que yo les estaba platicando hace rato. ya para el mil novecientos noventa y nueve los indígenas, el ejército zapatista hace un, envía una carta al movimiento LGBTI en México y esta carta se lee en lo que se llama la marcha de la ciudad de México o lo que se llama el Pride en México y esta es una frase que fue muy interesante y muy emocionante escucharla ¿no? del subcomandante Marcos que decía ¿de qué tienen que avergonzarse las lesbianas, los homosexuales, los transgéneros y los bisexuales? que se avergüencen quienes roban y matan impunemente siendo gobierno que se avergüencen quienes persiguen al diferente ¿sí? entonces este es un contacto que hay entre el movimiento indígena y el movimiento LGBTI en México y es esta marcha la convocaron ellos en el año 2000 y es en esta marcha es donde yo me integro aquí es cuando yo comienzo a hacer ese trabajo en comunidades indígenas participo en esta marcha junto con otros compañeros y esta marcha tenía el objetivo de llegar al Congreso de la Ciudad de México para exigirle a los legisladores que se garantizaran los derechos de los pueblos indígenas y la autonomía indígena ¿sí? y esta marcha duró cuatro meses algo así ah de diciembre a abril ahí ustedes ven en la parte inferior la duración de la marcha y estas son algunas imágenes de esa marcha movió millones de personas durante todos los lugares que llegaban los indígenas eran recibidos de esta manera esta es la universidad más importante de México la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México esta plaza es enorme ese edificio que ustedes ven ahí al centro es el edificio de la Biblioteca Central es un edificio hermoso ojalá que tengan la oportunidad de visitarlo en la Ciudad de México y es cuando llegan a la universidad y ahí fue también una cosa impresionante la cantidad de gente son más fotos y algunas notas periodísticas de la época y aquí es cuando llegan finalmente al Zócalo al centro de la Ciudad de México de la capital del país y si ustedes se dan cuenta el Palacio Nacional está está a espaldas de los de los zapatistas no está ellos no están al frente ellos le están dando la espalda al gobierno porque no han cumplido con la promesa entonces es muy simbólico esto para nosotros aquí en México es muy simbólico que ellos hayan decidido tener al emblema del poder a espaldas de ellos ellos le están dando la espalda al gobierno esta es la misma plaza en aquellos años y esta plaza es enorme ¿no? aquí en esta plaza no tengo la cantidad de personas que pueden caber pero verdaderamente es grandísima y caben una cantidad impresionante de personas y aquí es cuando llegan y hablan con los diputados y dan su mensaje y es cuando les digo que nuestro movimiento en México en Puebla específicamente está muy relacionado con el movimiento feminista y es una mujer la que da el mensaje en aquellos años en el Congreso Nacional y en Puebla bueno pues rápidamente quizá no sea muy importante y relevante para ustedes pero teníamos un gobierno que estaba verdaderamente haciendo muchas acciones contrarias hacia la población LGBTI este compañero fue un compañero muy joven que adquirió VIH desgraciadamente también ya murió Antonio Chamorro y que hizo un trabajo muy importante con jóvenes con VIH aquí en Puebla ellos son mis compañeros con los cuales me organicé para hace 20 años para comenzar esta acción entonces ellos son mis amigos algunos bueno Juan y y Ubaldo ya no viven pero los demás seguimos vivos estamos y seguimos haciendo actividades y estas fueron los motivos por los cuales nosotros nos organizamos si y nos organizamos precisamente porque golpearon a una pareja de amigos míos que gays que se dieron un beso y que tuvieron la desgracia la mala suerte de que los viera la policía y los golpeara y la primera actividad que nosotros hicimos como yo les dije yo estuve viviendo un tiempo en Berlín y en Berlín vi una exposición fotográfica maravillosa adentro de una iglesia una iglesia no recuerdo una iglesia protestante pero para mí fue impresionante haber visto dentro de una iglesia esta exposición se llama Eche Homo y tiene que ver con Cristo y Cristo está representado por un homosexual y son 12 fotografías de gran formato son fotografías muy grandotas que estaban colgadas dentro de una iglesia y que para mí fue muy impactante y que cuando yo regreso a México regreso a Puebla yo me traigo el catálogo la reproducimos y montamos una exposición fotográfica estas son solamente algunos ejemplos de las 12 fotografías en la de la derecha ustedes están viendo a Cristo cargando la cruz y esas mujeres que están ahí alrededor de Cristo son madres que perdieron a un hijo por sida la mujer que tiene ahí una manta roja es una manta que se hacía a todas las personas que habían muerto por sida y se colocaba su fotografía y su nombre la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte pero también para exigirle al gobierno mayores acciones a favor de la prevención y en combate al estigma y a la discriminación y el hombre que está arrodillado en frente de Cristo si ustedes ven tiene ahí en sus manos medicamentos son medicamentos antirretrovirales para controlar la infección por VIH o sida y se los está ofreciendo a Cristo que tiene sida estas son otras fotos de esta misma fotógrafa sueca ahí esta foto fue tomada en el Pride de Estocolmo y la fotografía de la derecha es una reproducción de la piedad de Miguel Ángel que está en Roma en el Vaticano y ella la fotógrafa toma a la piedad para hacer esta foto en donde el hombre que ella está sosteniendo ya es una persona terminal de sida él fallece a los pocos días después de que le toman esta foto y bueno las familias no o sea es un esta es esta es una foto para hablar de la diversidad familiar que existe en pues en todas partes no o sea puede ser desde la homoparental la lesbo lesbo maternal puede ser un papá solo puede ser una mamá sola puede ser papá y mamá sí pero al final de cuentas lo que están buscando siempre es la protección en este caso del hijo de los hijos no y esta es otra maravillosa fotografía en donde Cristo está en zapatillas y y todas las mujeres trans que están ahí con él en la última cena no entonces para muchos fue muy escandalosa pero este pero verdaderamente es impactante creo yo y estos lo que ustedes están viendo ahí son los primeros inicios ¿no? de qué íbamos a hacer cómo lo íbamos a hacer y como les dije no sabíamos qué íbamos a hacer pero ahí es donde comenzamos a a poner las primeras anotaciones para para la organización esto es algunos ejemplos de ensayo de los maquillajes que íbamos a tener que nos íbamos a hacer para salir por primera vez a la marcha en Puebla ¿no? en Puebla era concientizar a las personas sobre la prevención del VIH y lograr que los condones fueran gratuitos entonces este ese fue el primer objetivo de esa primera ocasión en Puebla estos son pues los ensayos y esta fue nuestra primera convocatoria para salir a marchar en Puebla ¿sí? ahí ustedes ven la fecha 31 de marzo de 2002 ¿alguien nació en marzo de 2002? ¿no? bueno esta es otra información de quienes éramos en aquel tiempo y ¿qué fue lo que ocurrió con la prensa local? ¿sí? son unos ejemplos de la prensa aquí en Puebla estos son también más recortes de periódicos en la de la prensa comentarios que hicieron en la prensa la gran mayoría positivos y fotos de esa primera de esa primera ocasión que salimos ¿no? este es lo que aquí en Puebla se llama el Parque Juárez y bueno ahí estamos esperando la la este el inicio de la primera marcha ese soy yo y esos son los que participaron en este en esa primera ocasión éramos todos no había más ahí estamos los que participamos en esa primera ocasión posteriormente bueno se hizo la segunda marcha y se siguió hablando sobre las actividades estos son más recortes de periódicos se hizo una semana cultural de la diversidad sexual se comenzaron a involucrar a universidades que participaran en este caso la universidad del estado de Puebla participó siendo sede de las semanas culturales de la diversidad sexual y un poquito de más ejemplos de lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años esto era impensable esta es una foto tomada en la plaza principal de Puebla y él hizo un desnudo integral en la plaza integral en la plaza principal de Puebla y bueno más fotos de los años de la movilización comunitaria en Puebla esta es un recorte de un periódico local que nos puso la primera plana bueno a ellas y este y que estuvieron participando también hicimos trabajo para que el congreso de Puebla legislar a favor del matrimonio igualitario fíjense desde el 2010 y logramos hasta apenas el año pasado este año que se lograra el matrimonio igualitario fueron 11 años de lucha la que ven ustedes en la parte superior izquierda ella es Agnés nuestra amiga compañera de trabajo que fue asesinada de una manera brutal y que gracias a ella también ya se logró que el congreso de Puebla reconociera la identidad de las personas trans aquí está es una acción que hicimos precisamente por su asesinato exigiéndole al congreso que se aclarara y que no quedara impune el crimen y como nos habían como los policías habían golpeado a mis compañeros por haberse dado un beso en la noche hicimos un evento de besos pero en el día y acciones para que el gobierno de Puebla emitiera la ley contra la discriminación fue el mismo evento y y bueno esas continuamos con las acciones para lograr leyes favorables desgraciadamente también los grupos conservadores se manifestaron y esta era una iniciativa de España para evitar que las personas trans tuvieran reconocimiento de su identidad y pues nosotros aquí en Puebla las jóvenes feministas y los LGBTIs detuvieron a este camión de la derecha el camión naranja porque venía haciendo una serie de dando una serie de mensajes discriminatorios pues esto es a grandes rasgos lo que yo quería compartirles con ustedes estas son las conclusiones que tenemos actualmente de activismo colectivo el combate a la homo lesbo y transfobia sigue siendo prioritario para nosotros los servicios de salud siguen siendo escasos y la prevención y la detección y la atención integral del VIH sigue siendo un reto todavía no se está haciendo lo que se debe hacer tenemos 71 asesinados y hace falta revisar la unidad especializada de investigación de delitos cometidos contra la comunidad LGBTI de la fiscalía del estado de Puebla para saber exactamente cuántos crímenes hay en Puebla no sabemos tenemos otros registrados 71 pero no sabemos exactamente la cifra oficial y que desgraciadamente los se están fortaleciendo grupos LGBTI conservadores entonces también en Puebla en la ciudad de Puebla tenemos se hizo por primera vez un diagnóstico para identificar las necesidades del municipio y estos son algunos resultados de ese diagnóstico entonces si el 53% de los LGBTI ha sido violentado y discriminado por su propia familia que no podemos esperar de la sociedad y estos son nuestros datos de contacto si pues yo les agradezco mucho este y si tienen alguna pregunta pues con todo gusto pues gracias por este recorrido por la historia LGBT en Puebla y abro espacio para que te hagan preguntas pero yo tengo una pregunta de qué o sea cuál es la agenda de los grupos LGBT conservadores en Puebla o sea para mí eso es una contradicción en términos pero bueno desgraciadamente sí también es una contradicción pero principalmente los LGBTI conservadores están apoyando políticas públicas que tienen que ver más bien con las agendas de los partidos conservadores o sea hay una así como hay LGBTI en el Partido Republicano en Estados Unidos aquí en México también hay LGBTI que están apoyando a partidos de derecha como aquí en Puebla por ejemplo sería el PAN o el Partido Encuentro Social que dentro de sus agendas están evitar que las mujeres accedan a sus derechos y también las personas LGBTI entonces pues ¿por qué ocurre? no sabría decirte por qué ocurre pero sí están ya comenzando a aparecer estos casos de LGBTI conservadores que están apoyando este tipo de políticas o este tipo de ajenas sí acá lo veo como que más más les importa su agenda racista y clasista que las políticas de diversidad sexual así lo veo yo desde acá por ejemplo en Estados Unidos no sé si es igual en México pero para mí esa gente que son de la comunidad del colectivo LGBTI pero votan y operan dentro del sistema conservador es porque quieren preservar su estatus clasista su estatus racista en fin sí sí o sea es lo mismo allá como acá muy similar aunque yo creo que a diferencia de Estados Unidos los gays aquí conservadores quizá no tengan tanto poder económico como lo pudieran tener en Estados Unidos así es ok bueno abro espacio para que las demás hacen preguntas porque hagan preguntas perdón porque vaya es mucha información sí mucha yo tengo una pregunta es difícil no vivir con miedo porque del VIH y los asesin asesinatos y el odio de ellos que no te entienden si me preguntas a mí de manera personal individual ya no tengo miedo yo no tengo miedo el miedo me paralizaría pero sin embargo si hay una gran cantidad de personas que por miedo no hablan nosotros sabemos que es muy importante salir del clóset así como LGBTI se hay la posibilidad porque también la persona debe conocer cuál es su entorno debe conocer dónde está viviendo con quién está viviendo si dónde vive y con quién vive puede hablarlo que lo haga ayuda ayuda mucho pero hay personas que tienen mucho miedo de decirlo o de hablarlo o salir del clóset también en cuestión de VIH porque donde viven y con quien viven no podrían hacerlo recibirían agresiones en lugar de apoyo por eso mismo es que es importante que si vamos a recomendar salir del clóset sí pero primero puedes salir del clóset vas a recibir apoyo o vas a recibir agresiones con quién estás viviendo con quién te estás relacionando cómo piensa la gente alrededor si tú crees que esas personas te van a apoyar hazlo pero si crees que no te van a apoyar no lo digas no lo hables si tiene también mucho que ver eso pero si si hay personas que viven con miedo y y no van a salir del clóset y no lo van a hablar precisamente por la dificultad de su de su entorno de su grupo social o de su familia incluso gracias gracias Emma gracias yo tengo una pregunta sí durante la pandemia la pandemia del VI como encontró esperanza a través de todas las dificultades dificultades sí bueno en mi caso fue gracias a que contaba yo con gente maravillosa alrededor podía podía yo contar con mi pareja podía yo contar con mis amigos podía yo contar con mi familia y y gracias a ellos pude yo tener también esperanza pero también era por mí mismo porque yo no primeramente para mí esa noticia fue muy difícil fue devastadora porque en aquel tiempo a mí me dijeron no tienes más de cinco años de vida en cinco años tú te vas a morir me dijeron pero yo yo hice todo lo posible yo yo era una fuerza interna que me negaba yo a aceptar esa esa condena decía yo yo dije no voy no va a pasar no voy a ser yo el que cause mi propia desgracia yo voy a a investigar qué puedo hacer para 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 mantener vivible porque yo no quería morirme y todavía no me quiero morir entonces este tuvo que ver mucho con 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 racionalizarlo con con hacer lo mío con 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 sacar fuerza dentro de mí y gracias también a a a las personas que estuvieron conmigo sí y siempre estuve buscando todo el tiempo la oportunidad o o los avances que se científicos que había incluso por eso es que yo me fui a Canadá porque pensaba que en Canadá podía yo tener el tratamiento en aquel tiempo en Canadá estaba comenzando a a a otorgar tratamiento y yo tuve la oportunidad de de que unos amigos canadienses me dijeran pues ven e inténtalo no fue no 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 lo pude lograr pero si tuve que hacer muchos muchos esfuerzos y también siempre sin perder la esperanza de que iba yo iba yo a mantenerme vivo iba yo a mantenerme saludable el mayor tiempo posible y creo también tiene que ver con el mismo organismo porque en mi caso también lo que me dijeron los médicos fue que el 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 virus era de lenta progresión si entonces hice todo lo posible no y hasta la fecha lo sigo haciendo no sigo sigo agradeciendo todo la ayuda que tuve y también agradecer pues a la gente que estuvo conmigo que fue mis amigos y mi familia en este caso gracias gracias Joana si muchas gracias gracias tengo una pregunta también por favor claro que es la cosa más profunda que te trae el cumplimiento completo en tu trabajo de activismo para mí ha habido muchas satisfacciones no puedo decir una sola pero para mí el hecho de estar vivo y de y de haber conocido mucha gente que está luchando por algo similar a lo que yo también pienso y quiero también ver a muchos jóvenes que ya no tuvieron que pasar por lo que yo pasé y y además de ver también a jóvenes que tienen ahora más herramientas para para enfrentar algunos aspectos de 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 su vida también por ejemplo en la marcha me dio mucha felicidad ver a muchos jóvenes que creían que estaban solos y que al llegar a la marcha se dieron cuenta de que había muchos como ellos y que y que podían estar ahí contentos sintiéndose libres y sintiéndose felices entonces ver que otros han sido felices un poco por el trabajo que yo he hecho eso creo que es lo que más me agrada me gusta y también ha sido pues satisfactoria gracias muchas gracias son otras preguntas yo te quiero felicitar porque de verdad el trabajo que realizan sí creo que ha dado fruto sobre todo en una ciudad tan conservadora como era Puebla o sigue era o sigue siendo porque de verdad yo acabo de recibir la visita de unos amigos puertorriqueños que son pareja y el mismo día que ellos estaban caminando abrazados por el centro estaban un grupo de mujeres rezando porque no se aprobara la decisión de las mujeres abortar entonces yo sí tenía miedo de que algo les fuera a suceder porque sigue siendo una ciudad conservadora entonces gracias por ese trabajo porque también en lo personal sí hubo un caso de un primo que sus papás se negaban a aceptar su realidad y al final acabaron asesinándolo también entonces un caso muy tapado muy para que no salieran periódicos para que no saliera entonces debe haber como este caso de mi primo debe haber muchísimos más todavía entonces gracias por ese trabajo gracias por ese esfuerzo y bueno en lo que yo pueda ayudar aquí estoy muchas gracias muchas gracias creo que se mantenía una pregunta no lo siento si mi pregunta es un poco extraño pero veo un tema entre los grupos activos los movimientos activos de muerto entonces mi pregunta es cómo navegar esta realidad y cómo buscar el esfuerzo para continuar luchando injustica sí bueno es difícil no el el trabajo de activismo es complicado porque si no puedes tú ser insensible es es muy difícil no permitir que lo que ocurre te afecte personalmente sin embargo tiene también que ver mucho con otra vez quién está a tu alrededor sería muy complicado sería muy difícil si 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 no hay apoyo a tu alrededor si por lo menos una persona escucha te apoya y está contigo por lo menos te dice aunque no haga nada pero te dice estoy contigo ya con eso puedes hacer muchas cosas pero también pero también se necesita lo que nosotros llamamos contención psicosocial ¿a qué se refiere con la contención psicosocial? que tú puedas acudir con un profesional ya puede ser un psicólogo pero tiene que ser un psicólogo que sepa del trabajo que se hace como activista y tiene y tiene que haber encuentros entre activistas para poder sacar todo lo que nos lastima nos duele lo que nos desanima y para poder seguir adelante porque es muy fuerte es muy pesado no 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 podríamos hacer el trabajo que hacemos si si tenemos encima todas las desgracias o todas las tristezas o todas las decepciones que se acumulan siempre va a ser muy importante que soltar lo que no es tuyo para que no te afecte y pueda seguir adelante o sea si es importante tener en claro que tu bienestar es primero para poder ayudar a otras personas no podrías ayudar a alguien si tú tienes un problema fuerte primero hay que sanar primero o solucionar los problemas que tengamos y puedes solamente involucrarte hasta cierto punto a lo mejor más allá ya no y cada uno de nosotros conoce sus límites si entonces es importante conocer los límites es conocer es importante conocer qué capacidades tenemos qué fortaleza tenemos con quién contamos para poder hacer un trabajo de esta naturaleza sí entonces creo yo que eso es lo que lo que lo que lo que se puede hacer para para pues para que no afecte tanto el trabajo no porque la realidad puede ser muy dura pero aún con esa realidad dura que no sea lo que te detenga o sea buscar repartir la carga entre muchos para poder seguir adelante si tú cargas todo te vas a quebrar te vas a rendir y te vas a incluso también a decepcionar o sea hay que tener mucha tolerancia a la frustración también creo yo que eso es lo que podría yo responderte Simón hemos llegado a la hora lamentablemente pero te quiero agradecer tu tiempo de hoy y tus palabras sabias y tu esfuerzo de compartir con nosotros y animarnos a seguir en la lucha así que muchas gracias al contrario estoy muy agradecido y muy agradecido también por las preguntas que me hicieron son preguntas muy valiosas y también muy inteligentes de verdad gracias tengo que con las alumnas que tengo bueno entonces estamos en contacto y pues muchas gracias de nuevo y muchachas si quieren pues ahí ven en facebook y el twitter y todo lo demás la organización vida plena puebla así que chequealo y pues hasta la próxima muchas gracias muchas gracias a ustedes que tengan muy buena tarde hasta luego muchas gracias 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 hasta luego gracias 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 gracias